muy buenos días amigos suscriptores una vez más estoy con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro nuevamente aquí con ustedes mostrándoles más mucho más de tampico modernizado vean ustedes si ya tienen mucho tiempo que no vienen a tampico vean ustedes está bien 100% modernizado vean ustedes aquí se los muestro amigos suscriptores espero y les guste el vídeo lo compartan con sus amigos amistades se suscriban a mi canal y pues aquí vengo y aquí vengo con el amigo pero parece que ya viene un pues un tránsito compartan los vídeos amigos suscriptores con todos sus amigos amistades y suscríbanse a mi canal lo que no estén suscritos y aquí vengo vengo aquí terminando la avenida hidalgo y voy a entrar aquí donde está la curva texas y aquí vengo amigos suscriptores espero y les gusta el vídeo lo compartan con sus amigos amistades se suscriban a mi canal y aquí vengo amigos con todos ustedes pues no gracias a dios ahí va el tránsito creí que nos iban a parar pero no gracias a dios aquí vamos amigos y aquí vengo voy a entrar aquí a la famosa y conocida curva texas y este este vídeo se los voy a mostrar pues no les digo hasta donde mero les voy a mostrar porque este hasta donde el vídeo pues me permita vean ustedes aquí aquí vengo con ustedes hasta donde llegue el vídeo el tiempo de que le damos al que le doy el vídeo y aquí vengo amigos suscriptores saludos para mi amiga Patricia Castillo que siempre está al pendiente de mis vídeos amiga te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey Monterrey Nuevo León desde Tampico Tamolipas y aquí vengo mira bien lo dijiste yo soy los ojos de todos ustedes Tampico SMO el único canal no hay otro que los meta realmente a la intimidad porque Tampico este canal es de ustedes y para ustedes vean ustedes aquí vengo en la famosa curva Texas son exactamente las 9 de la mañana si faltan 3 minutos para las 9 de la mañana miren como está pues al parecer ya Tampico se va este se va se está acabando esto esta pesadilla poco a poco se está acabando la pesadilla esta y ojalá que pues se acabe por completo para que todos ustedes vengan a visitar a su puerto querido Tampico Tamolipas aquí estoy en la esquina de pues no le veo bien el nombre pero estoy donde antes estaba las famosas y conocidas carnitas horta aquí estoy en la esquina miren esas carnitas desaparecieron cerraron el negocio aquí están miren en la esquina esas carnitas pues quien no comió carnitas de aquí mucho, 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 muy famosas bueno, aquí voy con ustedes vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO el único canal no hay otro amigo suscriptores que los meta realmente a la intimidad de su tierra, de su barrio para que no se sientan lejos ese es el propósito de este canal mostrarles hasta el último rinconcito les voy a dar gracias a todos mis suscriptores por favorecerme con las vistas por ver los videos de ayer pues hasta ahorita han tenido mucho éxito y se los agradezco enormemente sintonicen Tampico SMO pongan a los niños a ver a Tampico SMO no dice ninguna palabra mala solamente les muestra su barrio su tierra para que lo vayan queriendo desde chiquillos para que le tomen cariño amor a su tierra si no son de aquí y sus padres son de aquí pues este díganles a sus hijos miren esta es mi tierra que me vio nacer que nos vio nacer Tampico Tamaulipas un saludo también para Ramiro Torres te mando un fuerte abrazo mi hermano Ramiro Torres hasta Monterrey Nuevo León desde aquí desde Tampico Tamaulipas nuevamente amigos suscriptores amaneció bien agradable agradable el día fresquecito ya nos hacía falta un 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 fresquecito porque siempre estaba haciendo bastante calor perdón aquí vengo con el amigo que ya le dije hablé con él no quiere no quiere salir no quieres hablar pues yo creo que estos van a ser los últimos videos porque también él se va a ocupar van a ser los últimos videos que les hago en vehículo pero Tampico SMO volverá seguirá haciéndoles videos como siempre se los ha hecho caminando mostrándoles la intimidad de su tierra de su barrio donde ustedes alguna vez jugaron hace poco recibí un comentario donde pues realmente no me da vergüenza decirlo se me salieron las lágrimas donde un suscriptor me dice que pasé por un barrio donde él había jugado a las canicas imagínense ustedes jugar a las canicas y que pues se vayan de aquí y luego este venga Tampico SMO y les pase un les hagan unas tomas en su barrio pues eso no tiene realmente precio eso pues sinceramente me hicieron llorar no me da vergüenza decirlo porque yo también tengo sentimientos y yo también este lo haría bueno aquí vengo amigos suscriptores aquí vengo ya casi casi en la división de Tampico y Altamira aquí voy a llegar a la famosa y conocida Y bueno aquí vengo amigos compartan los videos eso es muy importante para mí para seguir haciendo más videos aquí vamos llegando ya a la sí a la división como les decía de Tampico y Altamira pero como les dije Tampico SMO no no tiene fronteras él se brinca de una ciudad a otra y como ayer que les hice de Tampico hacia Veracruz hacia Veracruz y pues este nada más este pues pues todos somos hermanos y todo les voy a mostrar a los que son de aquí de Altamira les voy a mostrar su tierra aquí estoy en la famosa y conocida Y y aquí y aquí vengo con todos ustedes amigos un saludo para todos los que son de aquí de Altamira Tamaulipas aquí vengo en su barrio en su tierra voy a mandar un saludo también para la señora Amelia Huerta me dice que está ahorita en en Chihuahua pero es de allá de 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 como se llama de Guadalajara le mando señora Amelia le mando un fuerte abrazo y un saludo con mucho gusto desde Tampico Tamaulipas hasta donde esté no sé si todavía está en Chihuahua o está o ya regresó a Guadalajara Jalisco le mando un fuerte abrazo ya sabe que es consentida también usted del canal porque usted ha hecho consentido a Tampico SMO y aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes bueno amigos voy a voy a hacerme la orilla porque este para que aprecien bien su barrio esta es la famosa carretera que Tampico Ciudad Mante Ciudad Victoria que lo lleva hacia Monterrey a Laredo saludos para Nuevo Laredo Tamaulipas saludos también para Ciudad Victoria la capital de Tamaulipas saludos a Monterrey Nuevo León saludos también para Zacatecas San Luis Potosí Coaxacualcos tengo muchos suscriptores para allá para el sur les mando saludos hasta allá también saludos para Villahermosa Tabasco Campeche para Tijuana para Los Ángeles California para los hermanos López pues para Michigan para Atlanta Georgia todo Estados Unidos Dios me los bendiga es un país que pues a mí me dio mucho este pues estuve viviendo mucho tiempo allá y pues realmente la gente se portó muy bien conmigo un saludo para todos ustedes les deseo lo mejor amigos suscriptores ayer este pues mi amiga hizo un un llamado a todos ustedes por si gustan y quieren apoyar al canal pues Tampico SMO se los agradece enormemente y siempre estará agradecido con ustedes porque ustedes han hecho realidad este este canal como les digo este canal empezó como un sueño y ahorita es toda una realidad amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación hasta la próxima cuídense